Música Haremos el 15 y 16 de diciembre de 8 a 16 horas por el empoderamiento de los espacios públicos aquí está el campo con la ciudad y amigo y amiga venga converse con los productores ellos son propios se podría decir son productores que le apuestan a una agricultura limpia a una agroecología por la vida amigos y amigas dentro de pocos instantes estaremos comenzando con la apertura de lo que es el espacio de ceremonia ritual del Paca Rayo Música 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 Música